Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo del curso de VEX. Hoy vamos a ver el for each loop, aparte de otra serie de cosas, como por ejemplo, cómo crear atributos. Vamos a crear un GeoNode, donde vamos a poner un testpidget, vamos a jugar con él, vamos a borrar los atributos que necesitamos, con attribute delete, voy a borrar todo, vamos a ver... Vale, borro todos los atributos que no necesito, para que se me quede en blanco. Voy a hacer un scatter de puntos, 1000 por ejemplo, y voy a quitar el release iterations, voy a hacer los puntos un poco más grandes, tenía que haber dejado quizás hecha la escena, para no tener que... a ver si ya se ve que el otro día había un fallo en el viewport y no se veía más grandes. Vale, ya partimos de esta escena de base, vamos a crear nuestro wrangle. Listo, y ahora vamos a abrir nuestro... en el technical desktop, este es uno que tengo yo personalizado, pero bueno, en el technical normal, sale abajo dos barritas que podemos desplegar, una de ellas contiene el geometry spreadsheet, donde podemos ver la posición de cada uno de los puntos, porque no tenemos más atributos ahora mismo. ¿Cómo podemos crear atributos dentro de un wrangle? Podemos hacerlo especificando lo primero, el tipo de atributo que queremos crear, por ejemplo, ese, que es una string, luego la arroba, entendamos esta arroba como de atributo, tipo, arroba, como digo, como si fuese atributo, y luego el nombre del atributo que quiero crear, crear, mi cadena. Como es una cadena de caracteres, pongo hola. Control intro, esto nos crea un atributo llamado mi cadena, que lo puedo ver en el spreadsheet, de tipo string, porque he puesto la S delante, siempre el tipo, lo primero, la S, quiere decir string, arroba, atributo, y mi cadena llamada hola. Todos mis puntos se crean con un atributo llamado hola. Si nosotros ahora ponemos otro nodo debajo, por ejemplo, un transform, veo que este atributo sigue estando. Puedo utilizar estos datos, van bajando por mi setup de nodos, y se va extendiendo por cada uno de los nodos que tengo debajo. Esto no pasaba, como decíamos, con las variables locales. Cuando he declarado, si he declarado una variable de tipo string, string, mi cadena, esto es una variable local. Esto no trasciende en el árbol de nodos. Da igual lo que yo ponga aquí, que no voy a poder acceder ellos en los nodos posteriores al grangle. Con lo cual, esa es la diferencia. Atributos pasan a través de la cadena de nodos, y podemos utilizar esos datos en nodos posteriores, por ejemplo, para extrusiones, para que lea atributos, un dotnetwork, como la velocidad, etc. En el caso de las variables, no es posible hacer eso. Ya tenemos una variable de tipo string, podemos crear una variable de tipo float, mi float, al ser un float, es un punto flotante, 2.1, control intro, tengo un mi float, nombre, mi float, el atributo lo marcamos con el arroba, y delante primero el tipo, que es f. Tenemos también, i de integer, mi integer, tendríamos también 3 arroba, que esto es un matrix, es reservada, no podemos usar eso. Tenemos también v de vector, mi vector, etc. Estos son los más frecuentes que vamos a usar. S, si ponemos una S delante, del arroba y el nombre del atributo, es string f float, i integer, 3, matrix, 4 sería un matrix for, 3, un matrix 3, un matrix string, y v de vector, un atributo de tipo vector. Estos son los distintos tipos, hay más, que podemos ver en la página de SiteFX, en la documentación, podemos ver todos los distintos tipos de atributos que podemos crear, estos son los más comunes. Vamos a quitar esto, ya sabemos cómo crear atributos, y cómo pasan en la red de nodos, vamos a borrarlo y vamos a ver, el otro día veíamos que teníamos un tipo de variables, que era de tipo array, o listas, por ejemplo lo voy a llamar vecinos, por lo que vamos a hacer hoy. Ya tenemos un array de, que se llama vecinos, en una lista, en este caso, integers, mi lista va a contener integers, con lo cual voy a ponerlo, 1, 2, 3, 4, esto ni lo veo en el spreadsheet, ni pasa por la red de nodos para abajo, estos datos no salen de aquí, pero puedo crear un integer, de tipo array, poniendo delante, del arroba, detrás del tipo, y delante del arroba, entre el tipo de dato, y la arroba, que creaba el atributo, unos corchetes, esto quiere decir, que es un array de integers, pero va a ser un atributo, ahora volvemos a ver, vecinos, igual, y voy a copiar esto, control intro, ahora sí, que lo puedo ver, en mi spreadsheet, tengo un atributo, llamado vecinos, que lo tengo aquí en el spreadsheet, un atributo de puntos, porque estoy haciendo un run over points, y es de tipo, esa lista, es de integers, tengo aquí, varios integers, en mi lista, esto va pasando, cada punto, tiene el mismo atributo, con los mismos integers, esto lo voy a utilizar, por ejemplo, en varias funciones de VES, como la near points, que es la que vamos a usar hoy, para que, dándole un punto en el espacio, a esa función, él me busque los puntos, que tengo alrededor, como vecinos, eso es lo que vamos a hacer hoy, no vamos a necesitar el atributo, vamos a usar la variable, en vez de usar, aquí, este, lista predefinida, que yo he creado, lo que vamos a hacer, es usar una función de VEX, y ya la vemos de paso, la función que vamos a usar, es near points, que ahora vamos a ver la documentación, near points, esto me coge varios parámetros, el primero, el yourself, o en este caso, el input que me está en la geometría entrante, que es este scatter, del punto cero, cuando no tenemos ninguna geometría entrante, el yourself devuelve cero, se refiere al nodo, en el que estamos, si es esto de aquí, el primer parámetro, se refiere al input cero, si podría poner uno, dos, tres, para marcar los distintos inputs, en este caso es el cero, que es donde me está entrando mi geometría, y lo siguiente que enmarco, es la posición en el espacio, que es arroba P, como decíamos, que el grangle iteraba por todos los puntos, que voy teniendo, lo que me va haciendo, cada pase del bucle, que me va haciendo mi grangle, pasando por todos los puntos, me va cogiendo la posición, del punto en el que nos encontramos, el arroba P, es la posición del punto, por el que está iterando, el punto en cuestión, es el pitinam, y el arroba P, es la posición de ese punto, lo siguiente, que le tengo que marcar, es un radio de búsqueda, por ejemplo, uno, todo esto lo vamos a variar ahora, ya tengo, unos vecinos, que se me están guardando, en mi array, de tipo integer vecinos, pero que no pasa, pero ahora vamos a ver, como puede pasar también, para verlos en el speechit, y decíamos que lo marcábamos, con los corchetes, arroba, vecinos, es igual a vecinos, control intro, y ahora podéis ver, que cada punto, me guarda, un array, una lista, de sus vecinos, y por ejemplo, si nos encontramos en el punto cero, si vemos aquí, tenemos muchos puntos, vamos a poner menos, vamos a poner 10, vemos el punto cero, aquí está, el punto cero, ahora mismo, la distancia, no da para encontrar, a ver, sí, da para encontrar vecinos, vemos, el punto cero, que lo tengo aquí, es el primero, por el que itero, y sus vecinos son, según me marca, mi función, near points, que lo estoy guardando, en un atributo, de tipo array, que es una lista, veo, que mis vecinos son, el nueve, el cinco, y el ocho, son los puntos más cercanos, punto cero, cinco, ocho, y nueve, ahí lo tengo, incluye también, el propio punto, por el que estoy iterando, si veis, el primer número, de mi lista, siempre es, el punto por el que estoy iterando, cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siempre es el primero, lo incluye, el near points, devuelve, los puntos vecinos, pero también devuelve, el propio punto, por el que estamos iterando, con lo cual, los puntos vecinos, son cinco, ocho, y nueve, efectivamente, aquí tenemos, mis puntos vecinos, puedo aumentar, este radio de búsqueda, por ejemplo, poniendo un dos, ahora tengo más vecinos, ahora ya no solo me coge, el cinco, el ocho, y el nueve, sino que aumentando el radio de búsqueda, he encontrado todos estos puntos de aquí, otra cosa que puedo hacer, pasarle como parámetro, un cuarto parámetro, cuántos puntos quiero encontrar, por ejemplo, solo dos, control intro, solo me encuentran los dos puntos más cercanos, incluyéndose a sí mismo, con lo cual, solo me está encontrando uno, si quiero encontrar dos, pongo aquí un tres, búscame los tres puntos más cercanos, si incluyes mismo, y los más cercanos son el nueve, y el cinco, ahí tengo, nueve y cinco, efectivamente, son los puntos más cercanos al punto cero, el punto uno, si vamos al punto uno, sus puntos más cercanos, son el cuatro y el siete, cuatro y siete, correcto, esto es lo que hace la función near points, me devuelve los puntos más cercanos, al punto por el que estoy iterando, y el primer valor de ese near points, siempre es el punto en sí mismo, ¿de acuerdo? vale, pues esto vamos a usar, para hacer un, algo que se suele hacer mucho, es crear una geometría tipo plexus, que es como líneas, una geometría hecha de líneas, eso es lo que vamos a hacer, vale, lo siguiente que vamos a hacer, es ya utilizar mi for each, el for each, es un bucle, es un loop, que podemos utilizar, en arrays, que el primer valor que me coge, es el propio punto, del array, vamos a verlo ahora, y lo explico, me coge, como segundo parámetro, mi array, o sea, de cada punto, me coge esta lista de aquí, que estoy creando con near points, me coge esta punta, y lo que hace el pt, es coger, como es un integer, es un número de punto, me coge cada punto de esa lista, en este caso, del primer punto cero, el array vecinos, valdría, 0, 9 y 5, y este pt, valdría, en la primera iteración, vale 0, en la segunda iteración, vale 9, y la tercera iteración, vale 5, esto es, los parámetros, que coge el for each, puede coger otro parámetro, delante del pt, si pusiese, int, index, me cogería, por un lado, el index de ese punto, o sea, el primer punto vale 0, el segundo punto vale 1, el tercer punto vale 2, así sucesivamente el index, luego, el punto en cuestión, y después, los vecinos, vamos a mirar todo esto, en la documentación, F1, encima del near points, y como podemos ver, ahora, leemos, encuentra todos los puntos, más cercanos a una geometría, y los parámetros que me coge, como yo he puesto, por un lado, la geometría entrante, el scatter este, en el input 0, luego coge, la posición, del punto en el espacio, aquí si vemos pt, lo buscamos, la posición en el espacio, del punto, más cercano a la geometría, ¿de acuerdo? Y luego le pasamos, como segundo parámetro, la distancia, la máxima distancia, la que queremos buscar, y podemos, opcionalmente, pasarle también, el máximo número de puntos, que queremos encontrar, en este caso, yo le he pasado tres puntos, por eso me encontraba ese array, de tres puntos nada más, ¿cuáles son los parámetros, que me coge el near points? Por otro lado, el for each, como digo, vamos a ver, en el for each, vamos a hacer una búsqueda, en el site fx, el site fx, me voy a enrollar un poquito, get support documentation, 106.5, for each, hay veces que es más fácil, buscarlo en Google, vamos a verlo, for each, el for each, me coge por un lado, el elemento del array, que es lo que estaba diciendo, el elemento del array, que era, por un lado, si, esto me está dando error, voy a hacerlo para que se vea, el for each, me coge por un lado, ah, también he quitado el, el valor del atributo, voy a volver a crearlo, y, arroba, vecinos, es igual a, vecinos, me coge por un lado, el array, el cada número de punto, como valor inicial, el valor primero que me coge, es el punto, en este caso sería, el cero, luego el nueve, luego el cinco, los elementos del array, y el segundo parámetro, que le paso, es el array en sí mismo, el array en sí mismo, es vecinos, que es el que he creado, con el need points, perdóname que me haya enrollado, un poquito, pero, lo que quería enseñaros, es que también puede, coger como primer parámetro, el index, el index me cogería, pues el valor, de ese punto, en, en qué posición ocupa, en ese array, el 0, 1, 2, 3, etcétera, como primer parámetro, segundo parámetro valor, y tercero el array, ese parámetro es opcional, si no le paso, dos parámetros, previsto el array, en este caso, el index, coma y el valor, solo me cogerá, el número de punto actual, pero no, ayer, haberme enrollado demasiado, bueno, voy a dejar este, atributo vecino, para que lo veáis, voy a crear el for each, como digo, es un tipo integer, declaro esta variable, impt, que lo que me hace, es guardar, el número de punto, por el que estoy iterando del array, en este caso, el cerco, empezamos por 0, 9 y 5, y el segundo, el array en sí, que es vecinos, vale, ya tendría, ya iteraría, por cada uno de los puntos, de cada lista, de cada lista, dentro de cada punto, entonces, luego lo que hago es, crear una primitiva, cada vez que itere, crear una primitiva, add prim, 0, que es el yourself, y de tipo polyline, porque voy a hacer, un efecto plexus, que solo quiero, una línea, pues terminamos siempre, con punto y coma, intro, y añado dos vértices, el primer vértice, decíamos, decíamos que los vértices, cuando usamos la función, add vertex, lo primero que me cogía, era, como siempre, el yourself, y luego me coge, una primitiva, que la acabo de crear arriba, y lo segundo que me coge, es un punto, que donde, entre qué puntos, quiero tirar la línea, quiero tirar la línea, entre el punto, en el que me encuentro, de la array, en este caso el 0, pt, y el segundo vertex, lo quiero añadir, para que me tire la línea, entre esos dos, en la primitiva, entre esos dos vértices, lo voy a añadir en 0, myprim, y el arroba pittinam, que es el punto actual, en el que estoy iterando, entonces, esto es lo que me hace, vamos iterando, por cada uno de los puntos, y lo que me va haciendo, es tirar una primitiva, añadiendo una primitiva, entre qué vértices, entre el punto, en el que me encuentro, que vamos iterando, el punto 0, y el arroba, que es el control, este es el arroba pittinam, en el que me encuentro, y el pt, que es el punto, del array, por el que voy iterando, que sería, 0, un 9 y 5, o sea que voy tirando, una línea, entre el punto 0, que es el que estoy iterando, más sus vecinos, cuáles son, 9 y 5, tiene una línea, hacia el 9, y una línea, hacia el 5, en el siguiente paso, diría por el punto 1, el punto 1, este de aquí, tiene como vecinos, el 4 y el 7, me voy al punto 1, me tira una línea, al 4 y al 7, porque es donde he añadido, los vértices, el primer vértice, está en el pt, que sería el 4, en la primera iteración, y el 7, en la segunda iteración, y el pt in and, que es el punto, en el que me encuentro, que es el punto 1, veis, si yo aquí, en vez de poner un 3, voy a hacerle, que esto sea un canal, por ejemplo, el chf, chi, número de puntos, número de puntos, en npts, por ejemplo, y luego por otro lado, si le doy control intro, como va a ser 0, ahora mismo no se me une nada, y en la distancia, voy a poner chf, distance, control intro, despliego estos dos parámetros, que acabo de crear, con este icono de aquí, y ahora, la distancia, le digo, por ejemplo, que sea 2, y el número de puntos, se va a encontrar, que sea 5, veis, ya me he encontrado, todos esos puntos, en mi geometría, voy a crear más puntos, que luego, para que lo viese, vamos a quitar el número de puntos, y veis, como me ha creado, este efecto plexus, que según aumentamos, el número de puntos, y la distancia, se aumenta el número de puntos, me mete más puntos, en la array, ahí lo veis, como va aumentando, el número de puntos, que mete en la array, y por otro lado, la distancia, se aumenta la distancia, cada punto encontrará más puntos, y tirará más líneas, se aumenta la distancia, voy a inventarla, la he aumentado a la demasiado, ya no coge tantos puntos, veis, ahora sí, llega un momento, en que ya no encuentra más puntos, con mucho que busque, porque no hay más, si creo más puntos, pues tendré, todavía más líneas, pero llega un momento, que por muchos puntos, que busque, ya no hay más, entonces, veis como puedo tirar líneas, a cada uno de esos puntos, voy a poner, solo mil puntos, así, y ahora sí, jugar con la distancia, y ahí tendría, como funciona el bucle for X, pasando por cada uno, de los puntos, que forman parte de un array, en este caso, el 0, el 110, el 854, de cada uno de los puntos, como este, este gruangle, va pasando por cada uno, de los puntos de mi geometría, por cada uno de estos puntos, y cada uno tiene un array, esta función, este for X, se va pasando por cada uno, de estos puntos, y tirando una línea, entre este punto, y el propio punto, 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 y tira todas esas líneas, que podemos ver, en este efecto plexus, con esto terminamos, perdonad que me haya enrollado, un poco más, viendo la documentación, muchas gracias, hasta luego.